¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando lo haces todo de corazón y con mucho humilado, la nobleza obliga. Yo creo que un poquito así comenzó nuestra relación con un poco de nobleza de las dos partes, hasta que gestionó en todo esto, o implosionó en todo esto que se está generando hoy en día. Y aquí está Andrés Díaz, que también te quería hacer una pregunta. Sí, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, José Andrés de Mediotiempo. Para preguntarte, cuando ustedes traen a Maradona, ¿realmente esperaban que tuviera el éxito que ha tenido? Porque el hecho de llegar a dos finales, muy pocos realmente consideraban que incluso pudiera terminar el torneo pasado. Ahorita están en una segunda final, están peleando otra vez por ascender. ¿Realmente tenían considerado o planeado que tuviera tanto éxito, no solo en lo mediático, sino también en lo deportivo? Mira, sí, mira. La verdad es esta. Cuando uno hace un cambio en la dirección técnica, es que tiene problemas. Es porque necesita algo disruptivo para detener esa inercia negativa. Sabíamos que con Diego la íbamos a lograr. Uno hace, la segunda, uno hace cambios para tratar de hacer algo positivo. No hace uno cambios para hacer algo negativo. Y tercera, que es lo que platicamos, tanto Jorge Alberto Can, como Cristian Bragarnetti, su servidor, es que había un muy buen equipo. O sea, que el equipo no estaba teniendo los números que debería tener. Por alguna razón no se estaba dando el fútbol, pero en calidad los jugadores sí la tenían. Entonces, él no iba a llegar como que un equipo ahí, pues, triste en el aspecto deportivo, triste en calidad. No, ha llegado a un equipo donde tenía realmente herramientas, y él llega y despierta, despierta, pues, muchas cosas, ¿no? Despierta, pues, ese toque de trascendencia, de repente, pues, que te esté hablando de Diego Maradona, de cómo tirarle a gol. Entonces, para un menor o para un jugador de experiencia, que te diga cómo hacerle, empezó a cambiar las cosas. Y bueno, si te soy bien sincero, debemos alcanzar tanto éxito, pues, lo deseaba, pero hubo que trabajarlo para que se diera, ¿no? ¡Gracias!